de los grados. A nombre de la coordinación de posgrados, les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a la dirección de biblioteca el apoyo que nos que nos ofrecen para este tipo de de cursos. Esperemos que sea de de interés para para todos ustedes. Mi nombre es José Luis Vázquez y vamos a hablar ahora sobre Mendeley. Hemos tenido otras otras sesiones donde hablamos de APA, del sistema APA. Hablamos también de algunas bases de datos como Scopus. Y les comentaba yo que todos estos recursos no podemos verlos o no debemos verlos de una manera aislada. Ahora vamos a ver esta esta parte que este cierre que se tiene que hacer con estos recursos. Uno, las bases de datos ustedes saben, podemos encontrar información, podemos encontrar documentos que son muy interesantes. Descargamos información, tenemos ahí nuestra nuestra bibliografía, pero creo que todos hemos tenido ese ese problema de encontrar o no encontrar más bien algún algún documento. Entonces también también buscamos cómo nombrarlo o cómo identificarlo, pero creo que a muchos nos ha nos ha pasado que le ponemos el último, el ya casi ya casi lo termino, el de la en la noche, mañana lo imprimo y bueno, tantos nombres que nosotros les le ponemos que pues tratamos de identificar y de ubicar estos estos materiales, ¿no? Pero también muchas veces los vamos colocando en en el escritorio y bueno, se nos vuelve un colage nuestro nuestro escritorio que también se vuelve pues un un problema. se vuelve un problema identificar qué material es el que necesitamos y cuando lo estamos trabajando ya en nuestro texto, en nuestro nuestra tesis, nuestro proyecto aplicativo o el ensayo, el artículo que estamos escribiendo para alguna revista, pues también se nos complica y la elaboración de la bibliografía, bueno, pues ya ni se diga, ¿no? Que tenemos que modificarla y además también que ya no nos acordamos de cuál es el formato y de que se va en cursivas y que se va este mayúscula, etcétera. Entonces todo esto se nos complica y muchas veces dedicamos más a todo este proceso, a todo este ajustar los detalles con la bibliografía que propiamente el documento. Otra cosa también que nos lleva bastante tiempo son los índices, los índices los vamos haciendo a mano y cuando se nos mueve una página, se nos mueve alguna gráfica, etcétera, también es todo un tema, ¿no? Tenemos que revisar uno por uno, etcétera, y aquí bueno, pues Word, para quienes no lo no lo conocen, tiene la funcionalidad de crear el índice conforme vamos avanzando en nuestro documento y automáticamente lo genera y si hacemos algún cambio, simplemente le damos refrescar, actualizar y si hubo cambios de paginación, etcétera, también lo hace. En el índice de tablas, en el índice de figuras, pues también automáticamente lo hace. Entonces, es importante que conozcamos todas estas herramientas que nos van a facilitar mucho el trabajo y que nos van a permitir que dediquemos más el tiempo a cuestiones, pues ya de la investigación o de la propia escritura que estarnos peleando con el formato. Entonces, les decía, vamos a ver de qué manera se integran las bases de datos, cómo vamos a aplicar el formato APA y a través de un gestor de referencia. Ahora, es importante que aunque tengamos el gestor de referencias, conozcamos las normas APA. Ahorita vamos a ver un poco por qué es recomendable esto. Vamos a empezar con una presentación. con una presentación. Bien, entonces vamos a empezar con Mendeley. ¿Qué es Mendeley? Mendeley es un gestor de referencia, como les estaba comentando, y es una red social académica también. Bien, muchos desconocemos esta parte como red social académica, pero eso nos permite tener contacto y tener interacción con otras personas que tienen intereses similares a los nuestros y con los cuales podemos crear comunidad para el trabajo y las investigaciones que estamos haciendo. El objetivo de Mendeley es organizar la investigación y brindar herramientas de colaboración y dar mayor visibilidad a la investigación. Todos sabemos que cuando nos dedicamos o alguien se dedica a la parte de investigación, su preocupación es muchas veces la visibilidad. Trata de que sus artículos pues estén lo más a la vista posibles para que puedan ser en un momento dado citados y Mendeley nos ayuda para tener esta visibilidad. Mendeley es un gestor multiplataforma. ¿A qué se refiere con multiplataforma? Tiene una plataforma, un sistema que es en la web y que es eso, funciona totalmente en red. Entonces, nosotros no tenemos que hacer, nosotros no tenemos que almacenar nada en nuestra máquina, no tenemos que almacenar nada en nuestra máquina, entonces es una ventaja que se tiene con Mendeley web. Tenemos otro que es el Mendeley escritorio. Este sí lo descargamos nosotros a nuestra máquina y ahí estamos trabajando. Sin embargo, trabaja juntos el web y el escritorio. Si nosotros en algún momento vamos a otra máquina y queremos consultar la información de nuestro Mendeley en nuestra máquina, podemos hacerlo sin ningún problema. De hecho, la misma gente de él, que es el editor que trabaja Mendeley, recomienda que utilicemos el web. ¿Por qué? Porque les decía, no tenemos que descargar algo y lo podemos utilizar en cualquier parte. El único inconveniente, obviamente es que tenemos que estar conectados a una red, pero yo creo que en este momento difícilmente no estamos conectados en alguna red, sea en el trabajo, sea en la casa o inclusive con nuestros propios datos o si vamos a una cafetería, si vamos a un aeropuerto o algún lugar, prácticamente todos tienen una red. Entonces, ya no es tanto ese problema. La otra también tiene una aplicación móvil. Por si nosotros queremos utilizarlo con nuestro teléfono o con una tableta, también podemos hacerlo con cualquiera de estas versiones que tienen y vamos a tener exactamente la misma información. Entonces, si vamos de viaje también y queremos con nuestro teléfono o con nuestra tableta, buscar información, recuperar citas, etcétera, pues lo vamos a poder hacer sin ningún problema. ¿Cuáles son las funciones que tiene Mendeley? Son cinco y una es el almacenar. Guardar, guardar nos permite almacenar toda la información que nosotros tengamos, pero no solo nosotros, sino cualquier persona le va a permitir hacer ese almacenaje. Pero lo interesante con esto es que se va haciendo un almacenamiento colaborativo, es decir, que nosotros podemos ver lo que han almacenado, lo que han buscado otras personas que utilizan Mendeley en cualquier parte. Entonces, tenemos esa posibilidad. Va a tener otra función que es el organizar. Nos va a permitir eso, tener bien definido cuáles son las carpetas, cuáles son los cajones, cuáles son los lugares donde nosotros queremos tener la información. Les decía yo que muchas veces tenemos el escritorio como un collage. Con Mendeley, pues vamos a evitar esto, nos va a permitir hacer todas las carpetas que nosotros queramos dar formato. Bueno, pues nos va a permitir, como vamos a ver ahorita, que tiene más de ocho mil estilos de referencia. Nosotros, si conocemos cinco a lo mejor, pues ya son bastantes, ¿no? Chicago, Vancouver, IEEE, etcétera, pero hay más de ocho mil. Entonces, imagínense la fortaleza que tiene este software. Permite automatizar, es decir, vamos a insertar todas las citas que nosotros necesitemos en nuestro documento, sin ningún problema, sin ningún problema. La otra es colaborar, que vamos a permitir que otras personas compartan con nosotros las referencias o vamos a pensar que nosotros estamos trabajando en una en una tesis y en el asesor o el director de la tesis nos quiere recomendar algunas referencias. Normalmente es lo que hacen los los directores. Revisa este documento, revisa esta teoría, revisa este este texto, pero muchas veces tenemos que mandar los correos y al rato ya no sabemos dónde quedó, etcétera. Bueno, pues con Mendeley vamos a poder compartirlo y lo vamos a poder ordenar toda esta información que podemos compartir. El almacenar, según los datos del propio El Cedier, tiene seis millones de usuarios alrededor del mundo y lo que les decía, tiene más de ocho mil estilos de citación. Entonces, cada uno de los usuarios tiene una colección propia. Seguramente muchos documentos se duplican por ahí, pero vamos a tener seis millones de posibilidades de encontrar un documento que nos puede ser de utilidad para nuestro trabajo. Ahora, ¿de dónde podemos obtener información y de dónde podemos almacenarla en Mendeley? Bueno, los libros físicos que muchas veces tenemos en nuestra casa, tenemos en nuestros lugares de trabajo, en nuestras oficinas, pues ahí tenemos nuestros libros físicos. Los archivos electrónicos, que muchas veces son PDFs, son documentos que nos compartan nuestros colegas, nuestro director, etcétera. Entonces, están por ahí sueltos en algún lugar de nuestras máquinas. Entonces, de ahí podemos también tener información de las bases de datos, ya bases de datos más formales, como puede ser Scopus, puede ser EBSCO, ProQuest, etcétera. También de ahí podemos tener información. Y de las páginas web, de todas las páginas web que nosotros estemos consultando, también podemos tener información. Entonces, para nosotros muchas veces se nos complica cuando es un archivo electrónico, cuando es de una base de datos, qué vamos a poner o qué no vamos a poner. Entonces, es estos lugares o estas fuentes es de donde podemos obtener información para enriquecer nuestro documento, para enriquecer nuestra tesis y que sea lo más completa posible. ¿Qué tenemos que hacer para obtener Mendeley? Vamos a ir al sitio de Mendeley.com. Es el sitio donde vamos a descargar la plataforma. Y tenemos dos versiones. Esta en rojo. Así va a aparecer la página. La que está en rojo es una versión anterior. No la quitan porque hay gente que sigue trabajando con la versión que instalaron hace años. Entonces, y siguen ahí manteniéndola. Según dice el mismo proveedor de Elsevier, que no la van a desaparecer. Que ellos la van a dejar ahí hasta que el propio sistema, la propia tecnología, deje de aceptarla. Que ya no la corra, que ya no la acepte. Entonces, pues en ese momento dejará de funcionar. Pero no por ello, sino con el desarrollo de la tecnología. La otra es esta en azul, que nos dice que es el nuevo Mendeley administrador de referencia. Entonces, si nosotros no tenemos en nuestro escritorio un administrador, preferentemente descargar el que está aquí en el formato azul para no descargar uno con una versión anterior. Entonces, esta en azul es la que nos recomiendan descargar. Ahora, les vuelvo a insistir. No necesariamente hay que descargarla. Podemos trabajar en web sin ningún problema. Ahora, ¿cuánto espacio tenemos para el almacenamiento? Mendeley es una base de datos, es un gestor de referencia de acceso libre, de acceso gratuito. En este sentido, tenemos dos gigas de almacenamiento. Entonces, la cantidad de documentos que podemos tener, pues es bastante considerable si cargamos PDFs. Si no cargamos PDFs y solo referencias, bueno, pues podemos tener mucho más. Por otra parte, si la institución contrata el servicio de Mendeley, sube a 100 gigas el almacenamiento. Entonces, bueno, pues ahí sí ya se incrementa muchísimo y la cantidad de información que podemos tener, pues es bastante. Ahora, en el almacenamiento, nosotros podemos tener no únicamente documentos de tipo académico, para la tesis, para el artículo, para el libro, etcétera, que estemos escribiendo, no solo esa información podemos hacer o podemos tener. Si nosotros queremos subir nuestros documentos personales, a lo mejor nuestro título, nuestra acta de nacimiento, todos los documentos que nosotros queramos subir, lo podemos hacer. Y hay una forma, que ahorita vamos a ver, donde se ponga o se indique que ese documento no sea visible para los demás, solo para nosotros, que sea privado. Entonces, hasta para eso nos puede servir este gestor de referencias, para almacenar nuestros documentos personales, que muchas veces, bueno, nos han recomendado, que vayamos viendo, que vayamos buscando donde los tengamos. Entonces, a veces, pues tratamos de una USB, de algún dispositivo como el OneDrive, etcétera. Bueno, pues Mendeley es otro espacio donde nosotros podemos almacenar esta información. Y si nosotros queremos, pues obviamente lo organizaremos cómo mejor nos conviene. Como complemento, como complemento de Mendeley, hay dos más, que es Mendeley Web Importer, que nos permite descargar rápidamente los documentos desde cualquier base de datos o desde cualquier página web. Bueno, vamos a ver algunos ejercicios ahorita de tradicionalmente cómo lo hacíamos. Y vamos a ver también la facilidad que nos presenta ahora Mendeley a través de Web Importer para descargar los documentos. Y finalmente, ya para integrarlo al documento que nosotros estemos escribiendo, que nosotros estemos redactando, está Mendeley Site. Este Mendeley Site se va a integrar a Word y es el que nos va a permitir hacer las citas que nos hagan falta y generar la bibliografía o las referencias al final de todo el trabajo. Hasta aquí. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer. No sé si alguien de ustedes haya utilizado, tenga ya alguna experiencia con algún gestor o cómo les ha ido en el manejo de referencias en sus trabajos. Yo va aquí en Mendeley hace algún tiempo, pero hay algunas referencias que la cita como raro. O sea, yo lo puse ahí a paciente, etc. Entonces, ya cuando estoy haciendo mi documento en Word, le pongo que ponga la referencia y en lugar de poner el apellido y el año, de repente me sale así todo el nombre del journal o de donde lo saqué. Ok. Ya no sé, hay que moverme en un momento y ya no va a mano, pero entonces ya no lo he encontrado como esa facilidad de hacer las cosas. Claro. Sí, sí, ese es uno de los puntos y vamos a ver cómo lo podemos solucionar. De ahí que la relación que yo les hacía de conocer las normas APA. ¿Por qué? Bueno, por lo que dice Clarice, de repente nos puede presentar diferente el formato y decimos, es que el gestor no funciona, pero no es el gestor. Vamos a ver ahorita por qué pasa esto. Ana Cris. Sí, no, pues comentar que yo lo utilicé este semestre, lo empecé a utilizar. Y sí, algunas citas, dependiendo un poco de la configuración del documento. Por ejemplo, había PDFs que súper bien, ponía toda la información muy bien en el año, pero había otras donde yo sí tenía que corregirlo un poquito y ya una vez corregido, si yo subía bien los datos, al momento de citarlo hacía muy bien. Y solamente he usado el de escritorio. O sea, todavía no sé usar el otro. O sea, no sé cómo volverlo a red social. Entonces, eso era también parte del interés en el taller. Ok. Sí, nosotros tenemos que revisar esto. Lo que hace Memely es recibir la información que el proveedor, el editor del artículo, del libro, asienta como metadatos. Simplemente lo recupera y así lo guarda. Pero tenemos nosotros que revisar lo que comentan a Cris, de cómo nosotros debemos de corregirlo para que sea citado adecuadamente. ¿Sí? Sí, Clarice. No. No. Bien. ¿Algún otro comentario? No, José Luis, no hay nada en el chat. No. Ok. Gracias. Entonces, vamos a pasar ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ir nosotros ahora a Mendeley.com Bueno, aquí me, ya, ya me, ya me había validado. Cuando nosotros entramos a Mendeley.com nos va a llevar a esta, a esta página y nos va a decir que nos loguemos, que nos firmemos. Si es que ya tenemos alguna cuenta, si no tenemos alguna cuenta, podemos crearla. Y podemos crearla con cualquier, cualquier cuenta. Puede ser Google, puede ser Hotmail, la que nosotros tengamos puede ser. Porque es gratuita. Normalmente, cuando se dan los cursos de biblioteca, se les pide que entren a través de la página de la biblioteca. Mendeley no necesariamente lo tienen que hacer a través de la página de la biblioteca. Crean su cuenta y ya entran. Entonces, aquí nos vamos a firmar. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos membres de tierra. ¡Suscríbete al canal! Bien, aquí ya estoy firmado. Esta es la primera parte donde nosotros vamos a encontrar y tener información. Estamos en Search. Esta búsqueda vamos a recuperar documentos, pero no es de una base de datos en particular, sino es de las diferentes colecciones de todas las personas, de los más de 6 millones de usuarios que están en red. Ahora, ellos pueden subir cualquier información que consideren. Es decir, no hay un rigor, no hay una certeza de que los documentos sean de calidad, estén arbitrados, etcétera, etcétera. Cada quien va subiendo información según sus necesidades, pero podemos ir viendo qué es lo que nosotros necesitamos. Si son artículos, bueno, pues de qué revistas son, etcétera. Entonces, aquí vamos a buscar algo sobre Pierre Gordieu. Y aquí nos dice que hay 9.574 resultados sobre Pierre Gordieu. Bueno, ¿cómo podemos identificar alguna información que pueda ser útil? Si este documento es una revista de acceso abierto, tiene 397 lecturas y ha sido citado 48 veces, Entonces, seguramente es un documento que tiene algún interés, que tiene algún valor. Además, bueno, si vemos Information Communication and Society y vamos a buscar la información, seguramente nos va a decir que es una revista que está arbitrada, que tiene cierto factor de impacto, etcétera. Entonces, perdón, nosotros podemos tomar esta referencia para agregarla a nuestra biblioteca. Aquí nos da la opción de agregar a la biblioteca, ¿sí? Vamos bajando, aquí el siguiente, ha sido leído 8 veces, pero no ha sido citado ninguno. Aquí nos dice que no aplica, ha sido 241 lectores, pero dice que no aplica. Este no aplica es que no es de una revista que sea indexada en Scopus. Entonces, a eso se refiere con el que no aplica. Pero tenemos la cantidad de lectores y cuántas veces han sido citados cada uno de ellos. Entonces, aquí podemos tener información sobre el tema que nosotros estemos buscando. Como sabemos, Pierre Bourdieu es uno de los autores más utilizados en comunicación y, bueno, en la sociología, por el hábitus, el campus y las cuestiones culturales y demás. Entonces, seguramente vamos a encontrar. Y, bueno, cualquiera, yo creo, de los temas que ustedes están investigando, estarán o tendrán información dentro de toda esta colección. Repito, no es una base de datos formal, sino es la colección, la unión de todos los documentos que los usuarios de Mendeley han subido y están a disposición de todos los demás. Igual que en las demás bases de datos, tenemos a la izquierda filtros que nosotros podemos establecer para reducir la cantidad de material que nosotros tenemos. Si estamos hablando que hay 9,574 resultados, podemos reducirlos aplicando estos filtros, que pueden ser revistas o pueden ser tesis, que pueden ser tesis del 20 al 22, etcétera. Con esto lo vamos a ir reduciendo y podemos tener esta información. Si aquí le damos agregar a la biblioteca. Gracias. Aquí ya cambió la opción. Teníamos agregar a la biblioteca. Aquí ya nos dice ver en la biblioteca. Si nosotros le damos clic, nos va a llevar a nuestra biblioteca. O sea, la otra forma de ir a la biblioteca es dando clic aquí en el library. Y aquí aparecen los datos del documento que acabamos de importar. Esto fue jalando o cargando los datos de la referencia que estaba en la colección de todos los usuarios. Ahora, hay otras formas que nosotros podemos incorporar información también. Aquí en agregar, agregar nuevo, vamos a abrir y nos da las opciones de un archivo de computadora, una entrada manual o importar de una biblioteca. Vamos a agregar una entrada manual. Aquí nos pide cuál es el identificador que nosotros queremos o que tenemos del material. Si es un material impreso, pues no vamos a tener ningún identificador, no vamos a tener un DOI, ninguno de estos documentos. Entonces, no vamos a llenar esto. Aquí en el tipo de referencia, nosotros podemos elegir qué es lo que nosotros vamos a agregar a la base de datos. Va a ser un libro, sección de un libro, va a ser un programa de computadora, va a ser un film, etcétera. Lo que nosotros vayamos a ingresar, nosotros seleccionamos, va a ser un artículo de revista. Aquí llenamos los datos. Los autores, la revista, el año, las páginas, el volumen, el mes, todos los datos e inclusive el resumen podemos nosotros agregar. Bueno, aquí lo agregamos y bueno, aquí creo que le di doble clic. Aquí está el dato, aquí está el documento que se acaba de crear. Pero si se dan cuenta, no hay autores, no hay año, no hay fuente, pero el problema no es de Mendeley. El problema fue mío que no ingresé los datos necesarios o suficientes. Vamos a hacer otro que es desde el archivo de computadora. Aquí vamos a jalar este documento, conceptos de alfabetización. Aquí nos dice que lo está cargando, ya está. Y aquí está, traducción, revisión de los conceptos. Nos da, el autor nos da el año, pero vemos que aquí nos da el título en mayúsculas. Así sabemos que el título, pues no va, no va en mayúsculas. Entonces, si nosotros damos un clic sobre cualquier línea, cualquier punto de la línea del documento que nosotros estamos revisando, aquí nosotros podemos hacer el cambio. Y aquí nos da el título. Listo, no, no es necesario que lo guardemos, automáticamente toma las modificaciones. Entonces, vean aquí, traducciones, revisiones de los conceptos, etcétera. Y listo. Además, aquí cargamos el archivo, el documento y ya lo tenemos disponible. Entonces, no solo tenemos la referencia, sino también tenemos el documento para que no tengamos que andar buscando en qué carpeta lo guardamos, con qué título, etcétera, etcétera. Aquí está disponible el documento que podemos nosotros descargar y aquí lo podemos ver. Entonces, les decía, el problema no fue, no fue de Mendeley. Si vemos aquí los metadatos, Mendeley tomó esto como título, pero está en mayúsculas, entonces lo jaló como está. Entonces, nosotros tenemos que revisar esta parte. También, por ejemplo, Bauden David, vamos a revisar cómo está para confirmar que es correcto. Entonces, nosotros, Bauden D, ahora aquí está como Bauden D, nosotros no debemos de pensar, aquí ya está bien escrito, Bauden David, nosotros cuando ingresamos un dato, no debemos pensar en el formato que estemos usando. Por ejemplo, aquí no debemos poner solo de punto, porque si nosotros cambiamos de estilo bibliográfico, no va a tener probablemente los elementos que necesiten para ese estilo. Entonces, si nosotros lo vamos a ingresar, lo ingresamos completo y el sistema se va a encargar de configurarlo de acuerdo al sistema. Por ejemplo, aquí solo pondrá la B. Si nosotros ponemos el título, porque también no estaba bien el título de la revista, también nosotros lo podemos agregar aquí, agregar información, todo lo que nosotros podamos o queramos, lo podemos modificar. Entonces, por eso les comentaba yo que es necesario que lo que sí tenemos que hacer, pues es conocer la información que necesita APA, que necesita el sistema que estemos nosotros haciendo para alimentar el documento. Ahora, les decía yo que pueden utilizar Mendeley para almacenar documentos personales. Si ustedes suben su título y no quieren que alguien más lo vea, aquí abajo, aquí abajo está la opción de compartir esta referencia anónimamente en el catálogo de Mendeley Web. Es decir, se va a integrar a la colección que habíamos visto al principio de todos los usuarios de Mendeley. Ahora, no van a identificar quién tiene ese artículo, pero bueno, si son documentos personales, valdría desactivarlo. Y esto ya no lo van a ver otras personas. Entonces, podemos subir cualquier información y va a poder compartirse o no, según nosotros queramos, habilitando esta cajita. Entonces, es otra de las formas que nosotros podemos ir almacenando la información. ¿Qué anotación nosotros podemos poner? Bueno, lo que queramos, ¿no? Que a lo mejor que este documento nos va a servir para este marco teórico. Listo. Y así lo que nosotros queramos y lo vamos a ir, nos va a servir para tener estas, estas referencias. Entonces, así lo vamos, lo vamos a ir almacenando. La otra forma, la otra forma que tenemos para importar o alimentar Mendeley con registros que nos sean de utilidad, es importarlos de alguna base de datos. Puede ser en cualquiera de estos formatos, la más común y la más reconocida es el punto RIS. Entonces, podemos nosotros jalar algún archivo con punto RIS para almacenarlo. Ahora, ¿cómo obtenemos estos documentos? Vamos nosotros a buscar en alguna base de datos. Vamos aquí a utilizar de la biblioteca la base de datos de EBSCO. Y vamos a buscar el capital social para seguir con Bordeaux. Entonces, aquí tenemos 27,995 documentos. Y lo mismo, tenemos del lado izquierdo, filtros que nosotros podemos utilizar para reducir nuestra, nuestra búsqueda. Ahora, vamos a pensar que dentro de estos están algunos que nosotros queramos integrar. Nosotros podemos abrir el texto completo, lo que muchas veces hacíamos, dar el texto completo en PDF, descargarlo y después, bueno, almacenar, capturar los datos de manera manual, etcétera. Lo podemos seguir haciendo. Si nosotros entramos aquí al texto completo, pues obviamente nos lo va a abrir. Y podemos ya, este, nosotros, les repito, descargarlo y demás, ¿no? Aquí está el documento. Pero, pues estaríamos trabajando doble. Nosotros lo que podemos hacer es aquí entrar a los datos del documento. Y aquí nos dice exportar. Vamos nosotros a dar exportar. Y nos aparece con qué formato queremos nosotros exportar este, esta referencia. No está. Aquí está, exportación directa en formato RIS. Entonces, vamos a dar guardar. Aquí ya está guardado nuestro, nuestro documento. Vamos a regresar a Mendeley. Y le vamos a decir que vamos a importar en formato RIS. Vamos a importar. En formato RIS. Vean ustedes que aquí está el archivo o los datos del artículo que nosotros teníamos en la otra base de datos. Lo seleccionamos, le damos a abrir, lo está actualizando. Y está actualizado. Aquí está. ¿Sí? Entonces, estas son las formas tradicionales que habíamos utilizado para cargar información. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario que quieran, que quieran hacer. Por mí, todo claro. No, al parecer no hay, José Luis. No, muy bien. Todo claro. Vamos, vamos a continuar entonces. Bien, les decía, estas son las formas tradicionales con las que hemos trabajado para la importación de los documentos. Vamos a ver ahora que una de las herramientas que utiliza Mendeley es el Web Importer. Sí, que nos va a permitir importar documentos. Vamos a ver, Google Escolar. Y vamos a seguir con Capital Social. Aquí están estos documentos. Aquí nos da para guardar, para citar. Pero, ¿cómo vamos nosotros a mandarlos a nuestro gestor de referencias? Aquí ustedes, no sé qué experiencia habrán tenido y cómo hacían la importación de algún documento de Google Escolar. ¿Alguien nos puede comentar? Porque Google Escolar es una de las bases de datos de acceso abierto que, pues, se utiliza muy, muy frecuentemente. Bien, aquí entonces, nosotros lo que vamos a hacer, primero, en la página de Mendeley, vamos a descargar el Mendeley Web Importer. Vamos a ver si nos deja hacerlo, porque ya estamos, ya estoy, este, ligado. Pero, bueno, aquí estamos ligados, pero aquí, en la parte de abajo, del lado derecho, nos permite descargar, y aquí tenemos el Web Importer. Entonces, damos clic, y ya nos aparece la información para nosotros hacer la descarga para Chrome. Bueno, nos recomiendan que sea Chrome el navegador que utilicemos, ¿sí? Entonces, aquí damos clic, y seguimos el procedimiento. Ahora, en este caso, podemos tener la confianza de que no nos va a instalar otra cosa. Entonces, ya ven que hay algunos programas o algunos complementos que nos agregan una barra de búsqueda y cosas así. Este no, está limpio, simplemente el Web Importer es lo que se, se, se instala. Entonces, esa sería la, la forma que debemos hacerlo. Y una vez que lo instalamos, lo vamos a tener en la barra del navegador aquí. Entonces, si nosotros estamos en la búsqueda, en este caso, Capital Social. Vamos nosotros a activar. El complemento. Gracias. 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 Bueno, dice que sí está instalado. Gracias. Aquí ya se abre, a ver, vamos a empezar. Vamos a empezar. Probablemente por la cantidad de resultados, que eran 49 millones, déjenme ver si era eso. Sí, creo que era por ahí. La búsqueda que hice arrojaba más de 49 millones de referencias, entonces trataba de abrirlas todas, por eso es que aparentemente no respondí. Bien, aquí, si se dan cuenta, los documentos que aparecen en la página de Google, de Google Académico, aparecen en esta ventana. Aparecen todos, todos los documentos o todas las citas que aparecen aquí. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, seleccionamos. ¿Cuáles son los que nos, nos interesan? Que estos son los que nos interesan. Y le damos añadir, pero nosotros podemos decirle a dónde queremos mandarlos. Ahorita vamos a ver, vean esto de mi biblioteca y a dónde queremos mandarlos. Vamos a ver ahorita esta parte. Entonces le decimos añadir. 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 Y aquí están los tres documentos o las tres citas que nosotros jalamos. Entonces, así de fácil, así de sencillo, es cómo podemos nosotros importar documentos de la red. Ya no tenemos que pelearnos por buscar en dónde está el formato y demás. Con el web importer, simplemente seleccionamos cuáles son los que nos interesan. Le damos añadir y nos los va a mandar. Hasta aquí, en esta parte, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, gracias. Gracias. Bien, entonces, nosotros ya tenemos aquí nuestra información. Pero bueno, si vemos todas las referencias, pues ya, ya son bastantes. Entonces, también empieza a tener dificultad para su manejo. Ahora, también nos ayuda porque nos pone un puntito verde para decirnos que no hemos leído ese documento. Entonces, también nos marca y nos avisa cuáles son los que no hemos revisado, los que no hemos leído. Ahora, en la parte izquierda, aquí tenemos todas las referencias. Tenemos las agregadas recientemente. Vamos a darle, a darle clic. Y son las que hemos estado haciendo el día de hoy. ¿Cuáles han sido leídas recientemente? Sí, nosotros podemos marcar algunas como favoritas. Aquí están nuestras favoritas. Nosotros podemos quitarlos. En esta parte, nosotros podemos ir agregando los artículos que tenemos nosotros publicados. Capítulos de libros, toda la información que nosotros tengamos trabajado, los podemos agregar aquí. Para que sea un, eh, una mayor visibilidad. Aquí también normalmente hacen la liga con el perfil de Scopus. Scopus, para quienes no lo, no lo saben, genera un perfil para cada uno de los autores que han publicado en, en esa base de datos. Entonces, maneja una serie de datos, de métricas, de cuántas veces han sido citados sus documentos, cuántas veces han sido descargados, leídos, etcétera. Todo esto lo vamos a poder ver en esta, en esta parte. Y qué sirve para alimentar lo que Ana Cris nos decía de cómo crear la parte social. Y bueno, pues lo que queremos nosotros, o lo que queremos nosotros, o lo que queremos nosotros enviar a la basura. Vamos a decir que estos dos no nos sirve y los mandamos a la basura. Entonces, estos son los que están en, en, ya en la, en el bote y que queremos descartar, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo esto. Ahora, nosotros ya tenemos una serie de, de documentos, pero ya nos está costando trabajo almacenarlos. Entonces, ¿qué podemos hacer para organizarlos? Entonces, aquí en las colecciones, vemos que tenemos dos, comunicación e interacción. Nosotros podemos crear una nueva, aquí, en nueva colección, y nosotros dar el título que queramos. Por ejemplo, marco teórico. Y ya se creó. Entonces, aquí si entramos, pues obviamente estará vacío. Vamos nosotros a todas las referencias y le decimos que queremos moverlas. A, el marco teórico. Aquí nosotros podemos, eh, renombrarlas, borrarlas. O, si queremos crear como subcarpetas, también podemos, podemos hacerlo. Entonces, aquí se van a ir almacenando todos los documentos que nosotros consideremos que nos van a servir para el marco teórico. Ahora, hay algo importante. Si nosotros lo borramos de aquí, aquí está en esta parte, nos da para organizar, agregar algún grupo, agregar a una colección, remover de la colección. Vamos a borrar este, vamos a borrar este, Baudel, y le decimos borrar. Aquí ya se borró. Pero si regresamos a las, a la, a todas las referencias. vamos a borrar. Una, 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 una conexión, teórico, y lo agregamos. Se supone que si nosotros lo borramos de las colecciones, deben de seguirse manteniendo en todas las referencias. Pero no, ahora sí lo, lo borra también de las referencias. Anteriormente, si nosotros borrábamos de las colecciones, en las referencias se seguía manteniendo. Entonces, si nosotros queríamos realmente, o borrar completamente, teníamos que quitarlas de las, de las referencias, del listado general. Pero bueno, ahorita entonces, nosotros podemos agregar. Y de esa forma podemos organizarlo, puede ser por capítulos, puede ser por el trabajo que estemos haciendo. Si estamos escribiendo un libro, un, un artículo, una pronencia, etcétera. Podemos guardar los documentos de acuerdo a lo que nosotros estemos, estemos trabajando. Y les digo, podemos crear las colecciones que nosotros queramos sin ningún problema. Bien, hasta aquí, seguimos trabajando de manera personal. Vamos ahora nosotros a entrar a compartir. Igual aquí tenemos una muestra, una prueba de biblioteca. Vamos a tener un nuevo grupo. Aquí aparece. Vamos a dar clic. Vamos a tener un nuevo grupo. Con el botón derecho, nos da estas opciones. Aquí vamos a entrar. A manejar el grupo. Y aquí es donde nosotros podemos invitar a trabajar a otras personas. Aquí, invitar miembros. Y vamos a poder invitar hasta 24 personas a colaborar o trabajar con cada grupo. Marta, tu correo, ¿cuál es? Es marta punto. Ajá. Valeón. Arroba anagua punto MX. Anagua punto MX. Ajá. Aquí le damos enviar. Y ya le llegará a Marta una invitación que tendrá que aceptar para participar en el grupo. Y así podemos seguir nosotros invitando, les digo, hasta 29. Entonces, si estamos trabajando en equipo, si estamos trabajando con nuestro director, etcétera, aquí podemos nosotros hacer toda esta parte. Tenemos la configuración. Nos indica que somos nosotros los propietarios y podemos crear los grupos que nosotros necesitemos, ¿sí? Entonces, aquí está a qué grupos nosotros pertenecemos. También con esto es otro de los elementos que se van a mostrar en la red social. ¿Sí? Entonces, hasta aquí lo tenemos. Ya podemos crear grupos y que vamos a trabajar con las personas que nosotros queramos. Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, todo claro. Ok. Bien, aquí en la parte de el nombre, nosotros vamos a dar clic y se abren una serie de opciones. Vamos a configurar nuestra cuenta. Aquí nosotros podemos agregar una foto, el correo, si nosotros queremos cambiarlo. Vamos a suponer que nosotros lo hubiéramos creado con Gmail y queremos la institución, suponiendo que sí tiene la suscripción a Mendeley. Entonces, queremos cambiar de 2 GB a 100 GB de almacenamiento. Cambiamos nosotros con el correo institucional dentro de la red de la universidad y nos va a actualizar. ¿Sí? ¿Cuáles son los datos que nosotros queremos mostrar? Nosotros, pues, los seleccionamos, lo agregamos, queremos cambiar el password. ¿Sí? Queremos cerrar la cuenta, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que nosotros podamos administrar. Aquí, el perfil de Scopus, para quien tiene un perfil de Scopus, pues, también lo almacenará. Nosotros no, bueno, yo personalmente no tengo perfil de Scopus, por eso no me aparece información. En suscripción nos aparece la información de qué tipo de cuenta tenemos. Es una cuenta gratuita. Y solo tengo lo que decíamos, 2 GB de almacenamiento. No tenemos espacio compartido. ¿Cuáles son los grupos de los que soy propietario? ¿Cuántos son los miembros? Etcétera. Es decir, con toda esta información, nosotros vamos a almacenar la parte de red. Aquí, las notificaciones a qué queremos nosotros o de qué queremos nosotros recibir. Queremos recibir cartas de Mendeley que nos sugieran artículos basados en nuestra biblioteca. Es decir, si nosotros estamos buscando de Bordieu, estamos buscando capital social, el hábitos, etcétera, nos van a invitar o nos van a llegar más bien documentos sobre otros nuevos que vayan apareciendo y las invitaciones a venirnos a un nuevo grupo, también lo podemos activar. Entonces, todo esto se puede configurar. También aquí en configuraciones de carrera, nosotros podemos crear un perfil para solicitar empleo. Aquí nosotros llenamos nuestros datos, lo publicamos y en la red aparecerá toda esta información que nosotros estemos almacenando. Hay otro apartado donde los empleadores son los que generan. Entonces, si ven aquí en la parte superior, se abren una serie de opciones que nosotros podemos ir llenando y aquí para los empleadores. Entonces, hay una liga que se puede hacer entre las personas que buscan algún empleo y quienes están solicitando algún trabajador. Entonces, aquí, bueno, pues esto seguramente para nosotros no nos toca, esto será para la biblioteca, de cuánto y cuándo pagan, etcétera, para nosotros no nos toca, a menos de que queramos pagarlo de manera individual, pero no, 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 este, pues no conviene si es la parte gratis, ¿no? Bueno, entonces, las, a cuáles aplicaciones queremos nosotros acceder, bueno, también podemos nosotros configurar. Entonces, tenemos toda esta, esta información que nosotros podemos ir configurando en la privacidad, cómo queremos manejarla, en el perfil y demás que es parte de lo que vimos en este, en este momento. Para obtener soporte y para enviar retroalimentación, si tenemos algún problema, si queremos sugerir algo importante para la mejora, pues lo podemos también nosotros hacer. Entonces, toda esta parte nosotros podemos configurarla. Ahora, si nosotros quisiéramos descargar el, el, el escritorio, básicamente nos presenta la misma información, no tiene ningún cambio, no tiene ninguna modificación, es exactamente lo mismo, se maneja de la misma, de la misma forma. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, ninguno, todo, 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 todo bien, todo, todo claro, gracias. Ok, gracias. Bien, pues ahora ya tenemos nuestras, nuestras referencias, ya tenemos nuestros documentos, ya los leímos, pues ahora viene el momento de escribir nuestro trabajo. Para esto, nosotros vamos a ir otra vez a Mendeley y vamos a instalar el Mendeley Site. Aquí, Mendeley o Citation Plugin. También nosotros, desde Word, Si vamos a insertar, obtener complementos y buscamos Mendeley, aquí nos aparece, Mendeley Site, le damos agregar, Un momento. Y aquí está. Listo. Entonces, nosotros estamos escribiendo ya nuestro documento. Vamos a suponer que no, no estamos por aquí. Estamos escribiendo. En el estudio de la comunicación, un autor muy utilizado es, y queremos citar alguna obra de Bordieu. Si estuviéramos trabajando de una manera tradicional, tendríamos que buscar en nuestros archivos, en nuestras carpetas, etcétera, cuál es el documento que queremos nosotros citar. La diferencia ahora es que aquí tenemos todas las referencias que hemos recuperado. Sí, ¿sí están viendo el documento Word? Sí, sí se ve. Sí, ok. Entonces, aquí tenemos todas las referencias que hemos recuperado. Entonces, bueno, de aquí nosotros podemos citar. lo marcamos y vean cómo se activa si no está activo no aparece algo, en el momento en que yo marco una referencia nos aparece insertar una cita o cancelar entonces si este es el punto donde nosotros queremos insertarlo, pues le decimos eso, insertar ahí estuvo de lo que nosotros tenemos que tener cuidado vamos a decir que esta fuera una cita textual y que el punto estuviera aquí APA nos dice que la referencia tiene que ir antes del punto final entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que la cita quede dentro o antes del punto final esto obviamente Mendeley y ningún gestor de referencia lo va a saber ¿por qué? porque quienes estamos escribiendo somos nosotros y eso es esos puntos esas comillas etcétera es responsabilidad responsabilidad nuestra ¿sí? ahora vamos a pensar en esta parte comunicación automovilizada lo que sea ¿qué nos faltaría aquí para concretar una cita textual? ¿la página? exactamente ¿cuál es la página de la que nosotros tomamos la información? hay dos formas en las que lo podemos hacer lo podemos hacer nosotros de manera manual aquí entramos a la cita y le ponemos página 34 y listo ya quedó bien padre nuestro nuestro documento pero si lo hacemos así lo que sea si lo hacemos lo que sea lo que sea lo que sea Si nosotros lo refrescamos, lo actualizamos, nos va a borrar ese dato. Vamos a cambiar el estilo. Pero cuando nosotros lo actualizamos, nos va a borrar esto que hicimos de manera manual. Lo que se recomienda... Vamos a las referencias. Aquí, si nosotros entramos, nos posicionamos en la referencia o en la cita, perdón. Aquí, del lado derecho, donde aparece el site, damos clic y nos despliega esta parte. Entonces, ¿en qué página? Aquí nosotros lo vamos a poner. Y salvamos el cambio. Si vemos, aquí no lo puso ya. Y aunque nosotros lo actualicemos, lo guardemos y demás, no se va a modificar este dato. Vamos a ver. Vamos a pensar que aquí nosotros ponemos... Johnson. Tendríamos que agregar el año. Pero si nosotros ponemos... La referencia, la cita, la referencia, la cita, nos lo va a repetir. Entonces, lo que tenemos que hacer es, entramos aquí, en esta parte, y suprimimos el autor. Y nos deja solo el año. Si tuviéramos que agregarle la página, lo mismo que hicimos hace rato. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto, esto es muy importante, porque cuando nosotros estamos haciendo citas textuales, el sistema nos va a dar hasta el año. Pero, ¿cómo agregamos nosotros la página? ¿O cómo suprimimos el autor para integrarlo al texto? Entonces, cuando es una cita con énfasis en el autor, nosotros tenemos que darle al sistema que suprima el autor para que no se repita nuevamente. ¿Sí? Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Intenté instalar la aplicación y dice que Microsoft 365 se ha configurado para evitar la adquisición y ejecución individual de los complementos de la tienda. No, se supone, se supone que está configurado también para trabajar con 365. Si, este, si me dejas en el chat tus datos. Sí, claro. Nos comunicamos con ellos para, este, decirles que nos digan de qué forma lo podemos, lo podemos actualizar. Perfecto, doctor, gracias. Sí, porque sí, este, se supone que 365 ya está, ya está configurado. De acuerdo, gracias. Bien. Y ahora, bueno, finalmente, nosotros debemos de poner las referencias. Entonces, igual, en el, en el Mendeley Site, en más, aquí está, insertar bibliografía. Tu bibliografía será insertada donde esté localizado tu cursor. Entonces, vamos a ponerlo ahí, le decimos que continuar. y listo. Ahí están nuestras, nuestras referencias. Ya no lo da en párrafo francés, nos da los apellidos, las iniciales, el año. Uno de los cambios que nos dijeron es que ya no aparecen los lugares de publicación. Tampoco aparecen. Si nosotros cambiáramos el estilo, vamos a ver si nos, nos funciona. Vamos a hacerlo con Chicago. Si se dan cuenta, aquí ya, por ejemplo, despliega el nombre, o sea, cambia el formato, etcétera. Porque ya estamos con Chicago, pero lo, lo hizo de manera automática. Entonces, si se dan cuenta ustedes, pues esto facilita muchísimo el estar trabajando y además, pues el, el uniformar, el uniformar, todas las citas, ¿no? Si nosotros tenemos cien, doscientas citas, simplemente cuando estamos trabajando en el estado del arte, en promedio deben de tener cincuenta referencias. Imagínense, más marco teórico, que sean otras treinta, etcétera, que tengan en su, en su trabajo completo doscientas citas, por lo tanto, doscientas referencias, sería muy complicado manejarlo de manera manual. Entonces, con esto, pues ya se facilita muchísimo el, el, este, el trabajo. No sé si hasta aquí tengan alguna, alguna duda, algún comentario. Sí, yo tengo una duda. Al momento de que, eh, se ponen las referencias, el sistema automático, las, digamos que las acomoda o las pone como va el texto o las, o son por orden alfabético y cómo realmente deberían de ir en la tesis. Sí, APA nos dice que las referencias tienen que ir en orden alfabético. Entonces, el sistema automáticamente lo, lo hace. Ah, ok, gracias. Sí, vamos, vamos a, a hacer algo. Gracias. 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 Vean aquí como de manera automática fue agregando las referencias y lo que comentaban o preguntaban, el orden que le va dando ya es alfabético, aquí sí lo podemos ver ya como lo hizo. Entonces es de manera automática que va haciendo nuestras referencias, pensando en que todas estas estén en nuestro texto, obviamente. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Doctor, otra duda. Sí, Francisco. Fíjese que yo estoy utilizando, he estado utilizando el que trae Word, las referencias. ¿Es posible importar las que ya tengo aquí a Mendeley? Sí, me parece que no, de Word no es posible. De otro, como Reforce o como Ednaut, sí se podría, pero de Word no. Ok, gracias. Sí, porque no tiene una base de datos. Ah, ok. De acuerdo. Entonces, sí, en este caso, pues sí tendría que ser de manera manual el irlo cargando. Cargando. Sí. Ok. Gracias. Bueno, pues si no tienen alguna otra duda, algún otro comentario, pues con esto estaremos terminando nuestra plática. Espero que les sea de utilidad y pues si tienen alguna inquietud nos pueden mandar algún correo avisándonos o diciéndonos. Nos quedamos pendientes, Francisco, para preguntar qué pasa con el 365. Muchas gracias. Muy bien, pues Marta, muchas gracias y nuevamente a nombre de la coordinación de posgrados y de la biblioteca, les agradecemos el que hayan estado por acá. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Un taller muy productivo. Qué bueno, ojalá que sí.